Mucha alegría sin duda en este reto. Así es, con nuestro querido Narciso y nuestro querido presidente Don Paul, decirles a la ciudadanía que estamos iniciando el Festival de Ballena, que justamente lo iniciamos aquí, en Agua Blanca, una comunidad que ha venido desarrollando trabajos y proyectos sostenibles, sustentables, en reserva al medio ambiente, haciendo prácticas justas y sostenibles. Era lo más lindo y más práctico que empecemos aquí, en esta cuna de hombres y mujeres valientes, y que cada día hacen un trabajo muy significativo, donde el ser humano aprovecha las potencialidades de la naturaleza, cuidándola y respetándola. Esos son los temas importantes. Entonces, hoy se va a desarrollar el solsticio. Acordémonos que es el solsticio de verano, tiene 13 horas de día. Entonces, eso es la connotación. Y aparte de eso, es porque nos recrea nuestra identidad cultural. Son temas tan interesantes, por eso todos, en conjuntos, decidimos hacerlo en nuestra querida comunidad Agua Blanca. Entonces, eso es mi querido Tony. Vemos aquí la presencia de los señores chamanes, de aquí la comunidad, sin duda. Esto enaltece más al festival, este alcalde. Y más que todo, que ellos son forjadores del ecoturismo y también de los estudios de arqueología que se están desarrollando. Así es, del ecoturismo, la defensa de su tierra, y también todo lo que es el manejo de su propio territorio con la conservación ambiental, que son temas importantes. Obviamente, el chamanismo, que son rituales que también nos revaloran nuestra propia identidad cultural y la entidad de los pueblos ancestrales, ¿no? Recordémonos, yo siempre digo, somos originarios, somos los que estamos aquí descendientes de los Manta, de los Salangomé y del pueblo Cansebí. Así es, compañero. Perfecto. A ver si un mensaje nos da aquí también uno de los chamanes, la invitación a disfrutar de acá, de este vigésimo primer festival, que arranca desde acá, desde Agua Blanca. Bueno, para nosotros es de complacencia como comunidad, que decía en la mañana en una entrevista para este mismo evento que se va a desarrollar en poco, que Agua Blanca han estado aquí desarrollando los solsticios varios, porque no solo es el de verano, es el de invierno, los equinoccios, que son los cambios estacionarios que se dan cada tres meses. Y nosotros hemos venido desarrollando estos eventos como comunidad de Agua Blanca hace 30 años. Y que hoy día, justamente en el solsticio de verano, en esta nueva administración municipal, se le da de la declaratoria como un espacio de identidad pura, de identidad cultural, que vienen desarrollando nuestros pueblos. La presencia del alcalde nos motiva como comunidad para seguir trabajando con más fuerza, ¿no? No, efectivamente. Nosotros creemos en la potencialidad que tenemos como comunidad y, lógicamente, que necesitábamos nosotros un granito de arena, un empujoncito, como decimos, para abrir las puertas, que es justamente lo que se inicia hoy día con este espacio de promoción. La ceremonia que vamos a llevar para que se conozca es una de las más antiguas que se celebra en la Tierra, encargada por el ser humano. Entonces, eso es de revitalización importante para nosotros. Hoy día demostramos al mundo que no solo es que decimos que somos un pueblo ancestral, sino que estamos aquí para seguir replicando estos espacios, no que son nuestra vida, nuestra identidad como tal. Muchas gracias, Paolo. Muchas gracias, al alcalde. En esta apertura, aquí arrancamos, don Silvio Mero, el vigésimo primer festival de ballenas con el solsticio de verano. Con imágenes de Silvio Mero, informo para ustedes, Tony Quijic. Gracias.